Ya veis, tengo que ver como el pañuelo, que se llama en cuenta de la pelota escondida, ¿vale? Os voy a dividir en cuatro grupos, de seis, para ir hoy, eso se va. Bueno, de cuatro, entonces, ¿por qué taléis que salía? Por la verdad, pues vale, que es un minuto. Ya que hay aquí, levantáis un cono, solo podéis levantar uno, y si está la pelota adentro, al lateral. Si no, tenéis que volverlo a cerrar, y volver a vuestro equipo, a vuestro campo sin nada. No se ve. ¡Ah, no, se ve! ¡Ahhh! Vale? Que hay seis paretas, que encuentre, 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 que encuentre. ¿Qué tal? En principio, empezáis ahí, do y do, y un dios con dos, yo con dos, ¿vale? ¿Debo cambiar? ¿Podéis cuadrar la pelota? ¿Podéis cuadrar en la pelota? ¿Podéis cuadrar en la pelota? ¿Vale? ¿Cuál? Sí, sí, ahora. ¿Cuál? 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 Jairo, 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 Jairo ¿Quién soy? ¿Tú y quién? Yo, Iro. Iro, no pasa nada. Si os podéis un poquito más tarde, tampoco pasa nada. Que juguéis un poco a este. Ahora mismo pare, para el grupo de cuantos. Ah, vale, vale. Venga, Iro. Eso es un amigo, ¿eh? Eso es un amigo, ¿eh? Eso es un amigo. ¡El uno! ¡El uno! ¡Miridiano, mire! ¡Es para decirle! ¡Ah, la coge y se me está! ¡Sí! ¡Pero, pero! ¡Pero que no se me acuerda con la gente, porque no se me acuerda con la gente. ¡No, no, no! ¡Pero que no se me acuerda! ¡Sí, está, vale! ¡Sí, está, vale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, bueno! ¡Pues, dale a un lado! ¡No, no, no! ¡Dale a la vuelta! ¡No, anda! ¡Va para el otro lado! ¡Va por favor de otro lado! ¡Sí! ¡Pues, dale a la vuelta! ¡Dale a la vuelta! ¡Dale a la vuelta ahí! ¡Pero, ¿quién le ha caído la otra cosa? ¡Sí, venga! ¡Sí! 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 ¡Sí, venga! ¡Sí! ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias, policial! ¡Vengan! ¡Dos! ¡Montri! ¡Esta!